Todo es posible, solo creeré. Todo es posible, solo creeré. Yo como tu siervo me reporto al servicio tuyo, juntamente con tu pueblo. Dentramos, Señor, bajo tu poder divino, pidiéndote, Señor, que seas tú que sepas en medio nuestro y atamos. Todo demonio, tu ungimiento contrario, lo sujetamos por la autoridad de tu palabra y pedimos que seas tú que sepas en medio nuestro, de principio a fin, en el servicio. Que circuncilla nuestras mentes, prepara nuestros corazones y tu palabra pueda caer en buena tierra y que podamos ver la mano tuya obrando. Señor, en favor nuestro, sabiendo que por tu gracia hemos sido ordenados para ver un programa divino y está escondido de los grandes sabios entendidos, pero para dárselo a conocer a los pequeños, Señor. Así le plujo en tus ojos, oh Padre, y tú dijiste, te alabo, Señor del cielo, que hayas escondido esto de los grandes sabios entendidos y se lo revele a la manada pequeña, Señor. Señor, aquí estamos como un puñado de tus hijos, dependiendo de ti y esperando que tú seas, Señor, que nos hable por medio de tu palabra y al final todos unánimes podamos glorificar, magnificar tu santo nombre. Y así nos abandonamos en tus manos, pidiendo tu bendición en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. En esta noche, saldando de la casa de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me gustaría que cantáramos un coro antes de leer la escritura. Si me acompañan el número 159 de sus escenarios, número 159. Y de antemano les recuerdo, el viernes tendemos la cena, creo que el domingo se les pasó por alto anunciarla, pero de todas maneras vamos a llevarla a cabo el viernes la cena. Si no nos lo permite, nos presta la vida. Número 159. Ya se acerca el tiempo de... Ya se acerca el tiempo de pruebas, el anticristo muy pronto obrará, y después de esta vida se prueba, cosa nueva, cosa nueva que tú te darás. Y que espera el tiempo de... Y que espera el Señor, yo seré, y la corona de vida tendré. Los cumbrados a precio de amor, mejor las dañes de Cristo Jesús. Y que espera el tiempo de... Y que espera el Señor, yo seré, y la corona de vida tendré. Los propedas así lo anunciaron, es palabra de la realidad, como entonces a los santos mataron. Y que espera el tiempo de... 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 pero siente mi corazón hablarlo, ya que de pronto para los que llevamos bastante tiempo tenemos conocimiento de ello, pero yo creo que para los nuevos y aún para mí mismo hasta me sirve de lo que se habla, porque cada vez que recordamos algo nos da más fe y nos da más clamas en la palabra. El tema lo vamos a titular ¿Qué habló Jesús antes de su segunda venida? Así lo vamos a titular ¿Qué habló Jesús antes de su segunda venida? No estaba programado predicar yo hoy, tenía programado en el programa que hago mensualmente alemán a penitencia, pero en el papel que le doy no le anoté la fecha de hoy, entonces él venía, pues confiado en que no tocaba predicar y algo me decía pues esté listo porque de pronto le va a tocar eso, le tocó a mí, o sea el error fue mío o de pronto Dios sabe por qué lo hace, bueno todo tiene un propósito detrás de ello, entonces vamos a hablar ¿Qué habló Jesús antes de su segunda venida? No voy a hallarlo en forma de predicación sino un poquito en enseñanza para que podamos captar, entonces si leemos Isaías 61, el verso 1 y 2, Isaías 61, verso 1 y 2 y leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Isaías leyó, o no leyó sino por inspiración del Espíritu Santo, habló lo que vamos a leer, fueron 712 años o 13 años antes de Cristo, o sea que Dios lo inspira, Isaías lo habla y se cumple 712, 13 años después, pero hay algo todavía que falta ahí por cumplirse, entonces dice el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, vemos ahí hay una coma y luego dice, y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Pero si tomamos Lucas, Lucas capítulo 4, el libro de Lucas, capítulo 4, el verso 16. Entonces, vemos como Isaías lo habló, trajo la profecía y luego llega el día en que estaba Jesús sobre la tierra y en Lucas capítulo 4, verso 16, dice la palabra de esta manera, y vino a Nazaret, o sea Jesús, donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, o sea lo que habló Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, el verso 20 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy, o sea hace dos mil años, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Pueden tomar su asiento, no pierdan la escritura porque tenemos que volverlo nuevamente a mirar. Entonces, si nosotros miramos un poquito y analizamos, Jesús repitió las palabras del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de la profecía de ese día. Pero si miramos nuevamente Isaías capítulo 61, el verso 2, y miramos cómo aquí está escondida algo, que a veces lo pasamos por alto, pero en Isaías capítulo 61, el verso 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y hay una coma. Y luego encontramos allí, dice, y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Entonces, si nosotros miramos nuevamente en Lucas, en el verso 19 dice, a predicar el año agradable del Señor, pero no hablo del día de venganza. Ese medio versículo de Isaías capítulo 61, verso 2, quedó sin Jesús leerlo. Pero el profeta Isaías habló de cómo vendría el año agradable, donde vendría sanidad y liberación, y para poder sacar de la cárcel al que estaba preso, y eso fue en el ministerio del Señor Jesucristo. Pero luego, cuando él termina de leer, deja, deja sin leer el día de venganza. Entonces, si nosotros miramos, ese versículo hay que partirlo por dos. O sea, en Isaías 61, verso 2, tenemos que dividirlo. ¿Por qué tenemos que dividirlo? ¿Por qué? Porque Jesús, cuando él habla, dejó medio versículo que no le correspondía ni a Juan el Bautista, ni a él en cumplirlo, sino que tendría que esa coma, en el día de venganza, pasar dos mil años más después, para que venga el cumplimiento del día de venganza. Entonces, tenemos que mirar nosotros, por las Escrituras, qué habló Jesús antes de su segunda venida. Porque Isaías lo habla, viene el cumplimiento de la primera venida, y viene el Cordero, donde Juan lo bautiza, luego le dice, Juan, es necesario que yo sea bautizado por usted, pero luego Jesús le dice, no, necesitamos cumplir toda justicia, necesito que tú me bautices. Y Juan bautizó a Jesús. Jesús, entonces dice la Escritura en Mateo 11, si me acompaña, Mateo 11, Mateo capítulo 11, ya lo tenemos, Mateo 11, verso 13, y dice aquí en la Escritura, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, Juan el Bautista fue el último profeta de la ley. Si estamos bien, ¿no? A este profeta llamado Juan, ¿cuál que le quitaron la cabeza? Él fue decapitado o degollado. Nuevamente el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, colocamos la palabra Elías. Entonces, dice Jesús, este era Elías, el que había de venir. Hablando Jesús, ¿de quién? De Juan el Bautista. Si nosotros miramos, cuando Juan estaba delante de Jesús, ministrando con el Espíritu y virtud de Elías, era el número tres. ¿Por qué? Porque el primero fue Elías Tisbita. El segundo fue Eliseo. Y el tercero vendría a ser Juan el Bautista. Pero luego, tenemos que mirar qué habla Jesús para el tiempo del fin. En Mateo 17, Mateo capítulo 17, el verso 10, los discípulos le preguntan a Jesús algo. Y le dicen los discípulos preguntándole, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Hay una pregunta y es referente a Elías. Ya vemos que Jesús habló que Juan era Elías. ¿Sí? ¿Ya lo vimos? Siendo Juan el último profeta de la ley. Pero hay que entender que Jesucristo era el profeta de los profetas. Y siendo Jesucristo el profeta de los profetas, él fue el primer profeta de la gracia. Entonces, encontramos aquí en el verso 10 la pregunta que le dicen, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora, empezamos a mirar qué habló Jesús. Verso 11, y Jesús le dice, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. No se está refiriendo a Juan el Bautista, porque él está hablando tiempo futuro, no tiempo presente ni pasado. Si nosotros miramos el versículo nuevamente, dice, a la verdad, Elías vendrá primero y quiera restaurará todas las cosas. O sea, que nos está hablando de un número cuatro. ¿Sí estamos bien? El número uno es Elías Tisbita. El número dos, eso lo encuentra usted en Reyes, primera Reyes 17, y lo encuentra en segunda Reyes 9-2, o 2-9, encuentra el segundo ministerio, que es Eliseo recibiendo la doble porción de Elías. Entonces, el primero es Elías Tisbita, el segundo es Eliseo, y Juan habla de, perdón, Jesús habla de Juan, siendo Juan el tercer ministerio de Elías. Pero cuando le hace la pregunta a los discípulos, Juan estaba ahí en la tierra. Entonces, vemos de cómo, de cómo viene y Jesús responde al futuro. Entonces, cuando viene la pregunta, en el verso 11, nuevamente, Jesús le respondió, a la verdad, Elías viene, ¿qué dice? Viene primero, y restaurará todas las cosas. el tercero vino primero en su primera venida y el cuarto viene primero en su segunda venida. ¿Sí estamos bien? Entonces, entonces, el verso 12 dice, más os digo que Elías ya vino, hablando del 3, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el hijo del hombre padecerá de ellos. Verso 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de quién. O sea, cuando dice, a la verdad, Elías ya vino, los discípulos entendieron que hablaba del número 3, pero cuando él responde, estaba hablando del número 4, ¿cuánto lo pueden creer? Entonces, en Mateo 23, 34, que son las palabras de Jesús, en Mateo 23, 34, dice Jesús, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis o azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Entonces, ¿qué promete Jesús para el tiempo futuro? profetas, sabios y escribas. Eso es lo que está hablando el maestro. Si usted lee Efesios 2, 20, solamente para que el hermano reciba, Efesios 2, 20, dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas y profetas. Eso dice Efesios 2, 20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si nosotros miramos en Hechos 3, Hechos 3, estamos mirando algo sencillo, ¿qué habló Jesús? Efesios 3, verso 19. Aquí encontramos a Pedro. Pedro fue mandado por medio de Jesús que subiera al aposento alto y que esperara allí hasta ser investido con potencia de lo alto. Cuando Dios derrama el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, entonces sale el apóstol Pedro y da un discurso delante de un montón de gente y en ese discurso dice la Biblia que como 3,000 creyeron y aceptaron y se bautizaron y lavaron sus pecados. Entonces, cuando Pedro está trayendo el discurso, le dice a la gente de ese día y ese texto se cumple también para nuestro día, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Jesús ya se había ido de la tierra ¿hacía cuántos días? Jesús ya se había ido de la tierra. Él vino y estuvo 40 días y cuando viene Pentecostés era el día 50. O sea, se había ido hacia 10 días. 10 días que se había ido Jesús de la tierra. Entonces, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pedro en la unción del Espíritu Santo le dice en el verso 20 y envía a Jesucristo que fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo lo reciba. O sea, que hacía 10 días se había ido y ¿dónde estaba Jesús? el cielo lo reciba ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea, que el apóstol Pedro confirma lo que Jesús había dicho que a la verdad Elías vendría primero antes de la restauración de todas las cosas. ¿De cuál Elías está hablando el Señor? ¿Del tercero, del segundo o del primero? está hablando del cuarto ¿de quién está hablando Pedro? No de Juan porque a Juan le quitaron la cabeza está hablando de un cuarto de Elías entonces ese cuarto de Elías tiene que venir antes del día de Jehová grande y terrible lo cual es el día de la gran tribulación nuevamente lo leemos el verso 21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba ¿hasta cuándo? ¿De que habló Dios por dónde? Que habían sido desde el tiempo antiguo porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios o levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que yo os hablo entonces Moisés lo habla en Deuteronomio 18 18 no pierdan aquí Hechos 3 porque volvemos ahorita nuevamente allí pero en Deuteronomio 18 18 habla Moisés y dice en el verso 18 profeta le levantaré del medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandaré más a cualquiera que no llore mis palabras que él hablare en mi nombre yo le pediré cuentas entonces cuando Moisés habla de que Dios levantaría un profeta del medio de los hermanos como él entiendan entienda o entendamos que Moisés nació por sexo Jesús siendo el profeta de los profetas no nació por sexo pero de Juan el Bautista hacia atrás todos nacieron por sexo cuando él se refiere a Moisés a que Dios levantaría un profeta del medio de los hermanos como él estaba hablando de una persona nacida por el sexo estamos bien y Jesús dice a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas cuando habla de restaurar todas las cosas está hablando de cielo tierra y mar porque porque Adán cuando estaba en el huerto del Edén según Génesis 1 27 y 28 en el 27 dice que lo creó a imagen de Dios lo creó varón y hembra conforme a su semejanza o sea que Dios creó a Adán y a Eva en espíritu y en el verso 28 le dice señores en lo que se mueve en el cielo en la tierra y en el mar o sea que Dios le dio a Adán un poder un señorío que él lo perdió cuando comió del árbol prohibido que era lo que estaba en medio del huerto bueno ya sabemos que ese huerto es un cuerpo humano y él comió de ese fruto que está en medio de ese huerto y luego él perdió el derecho de ser señor y Dios de la tierra pero Jesús dice la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas o sea que se le haría a ese cuarto Elías el señorío que Adán perdió si estamos bien se le haría el señorío que Adán perdió entonces vemos como Moisés habla en inspiración de que Dios lo levantaría ¿cuántos años habló Moisés allá atrás? cuando Dios le dio la promesa a Abraham habían pasado 430 años o sea Dios le da la promesa a Abraham de que él iba a hacer una bendición para la tierra y que él en la simiente de él vendría a ser bendecido y que se multiplicaría naciones entonces vemos cuando Abraham recibió la promesa Dios se lo había dado a él pero nace Isaac de Isaac nace Jacob y vemos como vienen los 12 patriarcas y pasaron 400 años pero cuando salen de la tierra de Egipto habían cumplido ya 430 años pero Moisés da la profecía de como Dios no levantaría un profeta de medio de los hermanos como él entonces vemos que cuando Moisés lo habla y Jesús aquí en la tierra habla del cuarto Elías no dice el nombre de la persona como tampoco la Biblia dice el nombre de Juan el Bautista del Antiguo Testamento para atrás pero Jesús si dice a este Juan no es una no es una caña meneada por el viento sino que es en este nació con el poder y la virtud de Elías entonces Elías o Juan el Bautista traía una comisión de convertir el corazón de los hijos hacia los padres y el cuarto Elías trae la comisión de también tornar los corazones de los hijos hacia los padres entonces vemos que todo esto se va entrelazando entonces si volvemos a Hechos 3 19 o el 20 que era donde íbamos Hechos 3 22 porque fue lo que Moisés habló porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios ¿qué haría? levantar un profeta de entre vosotros dentro de vuestros hermanos como a mí ¿qué debería hacer el pueblo cuando este profeta es levantado? dice a él oiréis en todas las cosas que os hable verso 23 y toda alma que no oiga a aquel profeta que dice y todos los profetas de Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado cuáles días o sea este ayer era un día presente cuando Jesús lo habló y la profecía era para el futuro pero para nosotros ya es cumplida hay que comprender todo esto y el verso 25 dice la escritura vosotros sois ¿me ayudan? los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con quien ¿con quién hizo el pacto? con Abraham ¿si o no? y Moisés siendo un profeta dispensacional era un el cumplimiento de lo que Dios le había dicho por medio de Abraham de que él iba a ser bendecido y que las naciones o sea que se ha multiplicado la simiente pero que serían esclavos pero luego un día Dios mismo los iba a libertar y cuando Dios vino el cumplimiento de lo que él había hablado dijo yo mismo voy a ir y luego le dice Moisés ve que yo seré en tu boca pero ¿cuántos creen que la columna de juego estaba en Moisés? ¿y cuántos creen que la columna de juego estaba en Jesús? era Dios hecho carne ahí estaba todo Dios en los ojos y luego dice la Biblia que Jesús era la imagen visible la invisible y cuando estaba hablando el que hablaba era Dios a través de Jesús ¿estamos bien? y él mismo promete que mandaría un Elías no el 3 ni el 2 ni el 1 el 4 hasta ahí vamos bien ¿cierto? entonces mirando nosotros en Malaquías capítulo 4 Malaquías capítulo 4 verso 1 viene la profecía del profeta Malaquías y en esta profecía dice el verso 1 porque aquí viene el día ardiente como un horno este día ardiente como un horno no se cumplió en el día de Juan el Bautista ni tampoco se cumplió en el día de Jesús entonces tiene que cumplirse en este tiempo en el cual estamos nosotros viviendo dice porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad ¿cómo van a ser? estopa si es así la Biblia ¿cierto? aquel día tiempo futuro vendrá y los abrazará a dicho quien y no le dejará ni raíz ni rama mas a los elegidos los ordenados a vía eterna ¿qué dice el verso 2? o sea más a nosotros o a vosotros los que teméis mi nombre ¿qué dice? nacerá el sol de justicia ¿y qué hará? y en sus salas traerá salvación y saldréis y saltaréis verso 3 y lloraréis ¿a quién? los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos o sea que el día de pisar ceniza de los impíos no ha llegado ¿pero cuántos saben que va a llegar? va a llegar entonces dice el verso 4 acordaos de la ley ¿de quién? porque Moisés habló la profecía también acordaos de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en oré ordenanzas y leyes para todo Israel verso 5 he aquí yo os envío a quién ese sería el número 4 he aquí yo os envío al profeta Elías ¿cuándo? o sea antes del día de la gran tribulación Jesús habla por la palabra de que nos enviaría un Elías si si lo estamos entendiendo antes del día grande y terrible el verso 6 él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos hay una coma y el corazón de los hijos hacia quién entonces la el primer o sea el versículo 6 toca dividirlo en dos porque el versículo 6 tiene dos cumplimientos el cumplimiento primero es que volvería al corazón de los padres a los hijos y hay una coma y esa coma al día de hoy ha sucedido más de dos mil años más de dos mil años entonces esa coma tiene un cumplimiento al tiempo futuro como cuando Isaías habla Jesús toma el rollo lo lee y luego dice hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros ojos pero emitiendo el día de venganza o sea que el cumplimiento de ese medio versículo es cuando venga el día de venganza si estamos bien pero para ese día de venganza no es Jesús el que hace la obra sino que es Dios a través de un profeta que es el cuarto Elías dice uy hermano como así bueno vamos para allá tranquilos versos ahí nuevamente él hará volver el corazón de quien quien cumplió eso Juan el bautista y el corazón de los hijos hacia los padres quien lo cumple el cuarto Elías no sea que yo venga y era la tierra con con maldición si dice la biblia entonces la escritura también que es clave es San Juan 13 20 en San Juan 13 20 dice de cierto de cierto cuando habla dos veces es doble cumplimiento de cierto de cierto digo el que reciba al que yo enviare a mi me recibe y el que recibe a Jesús recibe al que lo envió o sea que cuando nosotros podemos ver el mensajero el cuarto Elías por la biblia al recibir usted ese mensajero recibe a Jesús no que él sea Jesús sino que él revela al señor Jesucristo él revela la palabra trae los misterios que habla Apocalipsis 17 pero en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios sería consumado como él anunció a sus siervos los profetas entonces vemos nuevamente en San Juan 13 20 que Jesús habla y dice el que reciba al que yo enviare no dice el que reciba al que yo envié sino al que va a enviar al futuro hoy para nosotros es el presente estamos bien y en ese día presente cuando estaba Jesús al recibir a Jesús dice el que me reciba me recibe a mí recibe al que me envió o sea que los que pudieron ver quién era Jesús vieron a Dios y los que los que puedan ver en la Biblia cuál es el cuarto de días detrás de ese bolo de carne ven a Jesús no sé si lo podemos ver hay que ver a Jesús yo he estado predicando varios domingos eh aplicando la señal estando bajo la sangre y aplicando la señal entonces en el primer texto que he tomado yo es comiendo carne y sangre si o no comer carne y sangre y comer carne y sangre es que cuando ellos pudieron ver allá de ese día quién era Juan el Bautista y luego pudieron ver a quién era Jesús entonces ¿qué estaba haciendo la gente en ese día? aceptando el vaso y al aceptar el vaso y ver lo que estaba detrás del vaso entonces comían la carne porque es una forma figurativa y lo que ellos hablaban al usted creerlo entonces se bebía bebía la sangre entonces cuando yo veo quién es el séptimo ángel y veo que es una promesa por la Biblia y acepto el vaso entonces aceptando el vaso por dentro hay agua esa agua que sale de ese vaso son ríos de agua de vida que es la palabra hablada la cimiente original que es la revelación de toda la Biblia ¿estamos bien? entonces yo me estoy bebiendo el agua no adulterada sino inadulterada el agua incorruptible por la cual recibo el engendro la formación y el nacimiento ¿estamos bien? para poder nacer de nuevo por medio del cumplimiento que dice Hechos 3.25 vosotros sois hijos de los profetas suena un poco raro y duro pero es la verdad entonces si miramos Apocalipsis 22.16 estoy llevando rápido porque quiero cumplir el tiempo los 45 minutos en esta predicación vamos a decirlo si podemos Apocalipsis 22.16 ¿qué dice la Biblia? y es lo más tremendo que dice la Biblia yo Jesús es Jesús mismo el que hace la obra yo Jesús ¿qué dice? cuando dice yo Jesús he enviado mi ángel y está en el libro de Apocalipsis que es el es el final del evento si estamos bien el libro de Apocalipsis es el final del evento y el Génesis es el comienzo de la película hablándolo en la forma digamos física porque si la película comenzó en el cielo porque ¿dónde comenzó el pecado? ¿a dónde fue la primera batalla? ¿quiénes pelearon? Miguel Miguel y Luzbel fueron los que pelearon entonces aquí en el verso 16 ya Jesús dice yo Jesús he enviado mi ángel ¿qué hace este ángel? no es un ángel como lo dibujan los testigos de Jehová los testigos de Jehová los dibujan en las atalayas un ángel con alas bien largas y con una corneta bien tremenda en oro para que o sea la toque peor resulta que ¿cuántos creen que Isaías era un ángel? y Juan el Bautista era un ángel y Moisés era un ángel y Jesús era el ángel el ángel de los ángeles siendo Juan el ángel del pacto pero sin alas si estamos bien Moisés no traía alas Isaías tampoco Eno cuando se fue a la presencia del Señor tampoco se puso alas para salir de la tierra ¿si o no? igual que Elías Tisbita tampoco se puso alas porque no caminó tanto en la presencia del Señor que un día se fue ese es un tipo y sombra del rapto del número 5 que es la novia ¿si estamos bien? entonces ninguno de ellos traía alas entonces este ángel que está prometido tampoco trae alas porque es una persona el Espíritu Santo es una persona usted dice ¿cómo así hermano? si dice cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hablará de sí mismo sino que hablará todo lo que oyer ¿qué es? una persona o sea Dios ve a la o en carne pero nuevamente el verso 16 dice yo Jesús he enviado ¿a quién? para dar testimonio ¿dónde? en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana pero si usted mira Apocalipsis 16 el verso 17 Apocalipsis 16 ya lo tenemos verso 17 dice y el séptimo ángel ¿qué hizo el séptimo ángel? derramó una copa en el aire esa copa que derrama el séptimo ángel en el aire es la copa de la ira de Dios no le cuida lo que sucede al derramar la copa de ira entonces ¿quién la derrama? no es el primer ángel ni el segundo ni el tercero ni el cuarto ni el quinto ni el sexto sino el séptimo ángel mire nuevamente el séptimo ángel derramó ¿qué? por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo hecho está entonces hubo relámpagos voces truenos un gran temblor de tierra y un terremoto ¿si estamos bien? tan grande cual no lo hubo jamás desde cuando desde que los hombres han existido sobre esta tierra o sea que este terremoto que viene nadie sobre esta tierra ha percibido uno tan grande como el que viene y el que viene el sacudón ¿quién lo hace? yo sé que Dios pero a través de quién del séptimo ángel y usted dice ya se fue no vuelve yo sí creo que vuelve porque la Biblia me dice que el séptimo ángel va a hacer algo y cuando él derrame la copa por el aire no podemos quitar este versículo tiene que cumplirse digo ni una jota ni una tilde nada puede ser quitado porque todo tiene que cumplirse entonces estamos en el tiempo de algo grande nuevamente el verso 18 entonces hubo que relámpagos voces y truenos y un gran temblor ¿de qué? un terremoto tan grande que tremendo ¿no? desde que los hombres han estado sobre la tierra verso 19 y la gran ciudad fue dividida en tres partes ¿por causa de qué? del terremoto ¿sí o no? y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz o sea Roma del vino del ardor de su ira y toda isla San Andrés Hawái las Abamas bueno todo lo que está sobre el agua dice que va a huir o sea desaparece cuando este terremoto venga es tan grande que parte la gran ciudad en tres partes entonces San Andrés todas las islas desaparecen ¿sí o no? eso dice la Biblia y toda isla huyó verso 20 y los montes o sea los montes de las islas no se encuentran porque se hunden cuando venga el hundimiento de California las olas son 60 metros de alta estoy hablando del hundimiento no estoy hablando del terremoto hay que entender hundimiento y terremoto bueno verso 21 y cayó del cielo y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo ese granizo creo que son como que de 20 kilos o 25 kilos 50 kilos imagínense lo pequeñitos que son si una piedrita nomás a gran velocidad rompe los parabrisas y mata gente ¿cuánto va a ser este granizo en la cabeza de alguien? ¿eso viene o no viene? ¿ustedes qué dicen? ¿viene o no viene? pero todo esto sucede antes antes de que haya una cena en el cordero una parte luego está la novia en la cena el cordero y sucede otras cosas bueno esto es esto es muy complejo el verso 21 dice y cayó del cielo sobre los hombros sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande lo más tremendo es que nosotros creemos en un profeta nosotros creemos que este profeta es el cuarto Elías ha sido vindicado por la escritura y nosotros estamos tan seguros o de parte mía estoy tan cierto de que él era el ungido y el escogido de parte del señor para Dios cumplir su palabra y su propósito detrás de él ¿cuántos creen que William Graham regresa? yo sé que es difícil decir amen a eso pero en 25 años quemándome las pestañas mirando un poquito la Biblia he comprendido un poco de cosas que hace unos 20 años no entendía pero se va a cumplir esta escritura que está en Ezequiel 33 33 ya nos vamos en Ezequiel 33 ¿se acuerda que que Jesús les dijo a ellos más hoy ya más hoy digo que ya vino Elías y no lo conocieron y que dice aquí en Ezequiel 33 esto es 33 pero cuando ellos vinieren y viene ya sabrán que hubo profeta entre ellos entonces se va a cumplir lo mismo hay mucha gente que se le ha presentado al mensajero del tiempo del fin y mucha gente lo rechaza pero cuando llegue el momento de que el rato suceda la gente va a decir no es que había un rato entonces van a decir otros ya sucedió otros van a decir no es que venía un profeta van a decir ya se fue ya vino y ya se fue ¿cuánto lo pueden creer? entonces que Dios les bendiga solamente un pequeño pensamiento para aportarles a ustedes para que podamos analizar que habló Jesús y antes de que venga el día grande que va a ir terrible tiene que cumplirse muchos eventos esos eventos se tienen que desarrollar es que nomás hay que entender algo cuando la novia se vaya de esta tierra aún quedan otros dos profetas más que son Moisés y Elías ya allí es el quinto Elías y Moisés este quinto Elías no se puede confundir con el cuarto porque nosotros tenemos que coger la numerología del Señor y no podemos segregar nada sino que el cuarto Elías él cumple y cierra su ministerio y se lleva a la Rebeca y la presenta a Jesús pero es el cabeza árbol novia o sea cabeza árbol novia es el mensajero pero Jesús es cabeza árbol novia el macho es Jesús y el cuarto Elías es parte de la hembra si estamos bien es parte de la hembra o sea que él como cabeza y no cola él presenta Rebeca y Rebeca se encuentra con Isaac en el aire y nos vamos a la cena pero quedan otros dos profetas estos dos profetas que quedan traen interrupción a la naturaleza entonces cuando Moisés y Elías estén sobre la tierra también la naturaleza va a tener contracciones ¿por qué? porque ellos tienen potestad uno para decir que llueva juego del cielo y el otro potestad para convertir el agua en sangre pero el cuarto es más fuerte en su ministerio bueno solamente lo dejo hasta ahí recuerde que Moisés pudo coger tierrita y traer ranas pulgas Jesús convirtió el agua en vino Moisés pero el cuarto Elías la convirtió en gasolina más tremendo y el Moisés siendo un profeta dispensacional al convertir el agua en gasolina y atraer cosas a existencia de lo que ya estaba de lo que existía aquí en la tierra Jesús también hizo lo mismo convirtió el agua en vino multiplicó los panes y los peces pero William Brown hizo algo diferente trajo ardillas a existencia por la palabra hablada lo que Adán no pudo hacer por escuchar la voz de la mujer le tocó al tercer Adán yo sé que acabo de decir algo que pronto para alguien es escandaloso pero el tercer Adán es el tercer ministerio de Dios a través del quinto Elías Dios le bendiga nos ponemos en pie y espero que esto nos pueda servir un poquito para afianzarnos más a lo que estamos creyendo buen Dios y eterno Padre te damos las gracias por la poción de tu palabra esperando que tú la acomodes en cada corazón conforme en la necesidad para que le sea revelada a tu pueblo y que lo tuyo pueda cada día ir creciendo más espiritualmente entendiendo que nadie puede agregar un codón a su estatura si no es Dios mismo el que da el crecimiento Señor así que ayúdanos a comprender y también a crecer en ese campo espiritual de antemano gracias por todo lo que tú estás haciendo y has hecho un favor nuestro gracias una vez más en el nombre glorioso del Señor Jesucristo Amén Amén